Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin V12 Vantage Roster y como dice que el título de la bestia se descapota bueno, aunque la marca automotriz británica Aston Martin aseguró anteriormente que su coche capotable no poseería el motor tipo V12 que tiene como potencia 700cb ahora cambió de rumbo y los 249 ejemplares ya se encuentran agotados y bueno, hablemos de aquello como sabemos la marca automotriz británica Aston Martin parece haber seguido el consejo de su embajador de marca ficticio más famoso o sea, el agente secreto 007 de Reino Unido James Bond y decidió decir nunca más y bueno aunque se aseguró cuando se lanzó el V12 Vantage Coupé que no existía planes para construir una variante Roster esta es en gran medida una versión descapotable del mismo automóvil una que vio la luz recientemente en la reciente versión 2022 del Pebble Beach Concurse de Elegance de California bueno, cualquiera que haya comprado un modelo V12 Vantage por la exclusividad garantizada debido a su ciclo de producción que tiene 333 ejemplares probablemente no estará satisfecho con la llegada de la versión descapotable pero el resto de todo el mundo debería poder perdonar a Aston Martin por haber presentado algo bastante atractivo y bueno, como sabemos el descapotable con motor tipo V8 ya es una máquina excepcionalmente hermosa y su motor tipo V2 aumentó la musculatura del diseño sin perder nada de la gracia del coche básico bueno, al igual que con la versión Coupé instala el motor de 12 cilindros con tamaño considerable al igual que con la versión Coupé instalar el motor de 12 cilindros de tamaño considerable fue un desafío los expertos de la marca Aston Martin afirman que fue necesario combinar gran parte de la estructura la parte inferior de la carrocería del modelo DBS con la carrocería del modelo Vantage la carrocería del V12 roster se ensanchó e incorpora rejillas de ventilación en los guardabarros detrás de los pasos ruedas frontales aparte de un capó modificado necesario para encontrar más espacio para el mismísimo perfulsor y bueno, el capó, los pasos ruedas, las extensiones de los faldones están hechos también con fibra de carbono y bueno, mecánicamente este roster es prácticamente idéntico a la versión Coupé utiliza una versión con 700cb de potencia del motor del bloque tipo V12 de 5,2 litros con doble turbocompresor de la marca Aston Martin el mismo perfulsor que impulsa los modelos DBS y DBS esta cifra está acompañada teniendo como par máximo 753 nm enviados hacia el eje posterior mediante una caja de transmisión automática con 8 marchas y un diferencial mecánico de deslizamiento limitado y bueno, un escape doble se encuentra debajo de su difusor posterior y está hecho con acero inoxidable de modo que es 7 kilos más ligero que el utilizado en la versión descapotable del Vantage V8 y bueno, según las afirmaciones de la mismísima automotriz británica domiciela de Ngaidon este roster tipo V12 será uno de los descapotables con motor frontal o sea, con motor delantero más rápido del planeta capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,6 segundos y tiene como velocidad máxima 322 km por hora y bueno, estas cifras son un poco mejores que la marca automotriz británica firmó para el speedster V12 sin parabrisas es mucho más costoso que se sentó en el chasis del Vantage y usa el mismo profulsor y bueno aunque no nos parece un automóvil de pista natural los frenos carbocerámicos serán estándar en este V12 y también ofrecerá la alternativa del alerón posterior de la versión Coupé y bueno, si bien las imágenes oficiales de esta nota noticiosa sugieren que el roster se ve mucho mejor en este elemento elegilo también que permitirá elegilo también permitirá que este coche produzca un pico declarado de 215 kg de carga aerodinámica y bueno, como sabemos la producción de este modelo V12 roster se va a limitar a solamente 249 unidades lo que lo hará mucho más exclusivo que la versión Coupé y las entregas van a comenzar antes de que termine hasta actual año 2022 y bueno, no existe ninguna palabra oficial acerca del precio aunque la automotriz británica afirma que ya se vendieron completamente se espera que ronde los 300.000 euros una gran cantidad a pagar por el modelo Aston Martin más pequeño incluso con forma ultra exclusiva pero se promete que esta es realmente la última vez que el motor tipo V12 se va a combinar con la carrocería de este modelo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao